No dejes que las opiniones de los demás le hagan daño Siempre sea muñeca mi niña ¡Uñeca! ¡Feliz cumpleaños feliiiis! ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños feliz! Permíteme que insistas Ea Irine... I am love you Happy Birthday to... ME! ¡Camping your head! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades Piltrafilla! ¡Jajajaja! ¡Cómo voy a olvidar el día de tu cumpleaños! ¡Si lo llevo a tatuar el culo! ¡Vamos a ver! ¡Esto no puede seguir así! ¿Quién ha sido esta vez? ¿Hm? ¿Ha sido tú? ¡Tú! Recupera con la papaya ¡No digáis nada! ¡Nos entenderíos! ¡N ohimino interesante Dave... Stay happy birthday to youuckleberry to youнак! Ohh happy birthday to you Happy birthday dear Irine Happy birthday to you! We love you El diario íntimo de nuestra querida Irene Que nació en Madrid y vive en Ottawa Y dice así Hoy me mudé a mi nueva casa en Ottawa Qué paz que hay aquí Qué bella campiña Estoy impaciente por ver las colinas llenas de nieve Qué bueno haber dejado atrás el calor infernal de Madrid Esto sí que es vida Mes de octubre Esto es lo más bello que he visto en mi vida Los colores de las hojas, pasear por los bosques Esta mañana vi un campo de apio Qué maravilla de color, qué aroma desprendía Canadá es el paraíso Pensar que sufrí tantos años en ese infierno que es Madrid Mes de diciembre Anoche nevó Qué maravilla levantarse y ver todo cubierto de nieve Parecía una tarjeta postal Salí a quitar la nieve y estaba tan contenta que me puse a revolcarme sobre ella Después jugamos una divertida guerra de bolas de nieve con los niños de la casa Qué bonito es vivir aquí El quitanieves pasó limpiando la nieve de la calle y tuve que volver a quitar la nieve de la entrada Qué feliz soy 22 de diciembre Volví a palear la nieve anoche Y de repente volvió a pasar el quitanieves Y volvió a dejar toda la nieve sucia en frente de la casa Tuve que volver a sacar la nieve Estoy un poquito harta del quitanieves y de la nieve y de palear nieve 25 de diciembre Aquí no para de caer esa mierda blanca Tengo las manos llenas de callos por culpa de la pala Creo que el desgraciado del quitanieves me está vigilando Ya que apenas termino de quitar la nieve de la puerta, vuelve a pasar Y me llena de nieve todo otra vez Me cago en el quitanieves y en el desgraciado que la maneja 31 de diciembre El desgraciado del telediario se volvió a equivocar En lugar de 30 centímetros de nieve cayeron 90 centímetros de nieve No podemos celebrar el año nuevo Nadie puede salir de su casa por la puta nieve Llamé a mi familia en Madrid y no me cogieron Seguramente se estén comiendo un rico pavo relleno Mientras yo no hago más que comer apio 2 de febrero Hoy, por fin, he podido salir de casa para ir a hacer un examen Como la nieve no deja ver por dónde pisas He metido el pie en un hoyo Me he caído y además de romperse los pantalones Me he rozado las dos rodillas y las manos Estoy convencida que cae tanta nieve por los fabricantes de vaqueros y las farmacéuticas Y tengamos que comprar más pantalones y gastar más en betadine y vendas Ayer me resbalé en el hielo Y me golpeé en toda la rabadilla El desgraciado del quitanieves pasó y me cubrió de nieve y de lapio Que estaba escondido debajo de la nieve Hoy he tenido que ir a comprarme unas botas nuevas Ya que se me han corroído las suelas por la sal que echan para quitar la mierda de la nieve Me cago en la nieve, en el lapio y en toda la población de Ottawa 30 de junio Mañana salgo de vuelta a España No sé a quién se le ocurre venir a esta mierda de país Estoy deseando llegar al calor de Madrid, a sus atascos y a su contaminación Nada más llegar, voy a comerme una tortilla de patata y una buena paella Eso sí que es vida Todas las unidades, Irene Digo de nuevo, Irene